Bueno, doctor Cipiano, son las 6 de la mañana, 52 minutos, en virtud del fallo del juzgado segundo laboral del circuito de Santa Marta en favor de la tutela interpuesta por el actual alcalde de Santa Marta, Rafael Martínez, en contra de Piedad López Gaviria, Cipiano López Ánica y William Fierro Marriaga, y en apego al cumplimiento de mis deberes constitucionales acato el fallo de la juez Graciela Urbina Guerra, del juzgado segundo laboral del circuito de Santa Marta, en el que me exige rectificarme, retractarme de mi opinión hecha el día 9 de octubre del año 2018, el momento en que entrevistaba al señor Jaime Noguera Serrano, vicerector administrativo de la Universidad del Magdalena. Allí, ese día, yo manifesté que miembros, militantes del Partido Fuerza Ciudadana, con sus banderas hediondas y sucias de sangre, querían tomarse la movilización que era de los estudiantes y que no tenía ningún tipo de color político. Quiero manifestarle a los miembros de Fuerza Ciudadana que no tengo ninguna prueba. No me consta que las banderas estaban sucias de sangre, ni están sucias de sangre, ni mucho menos hediondas. Quiero retractarme, decir que no tengo ningún tipo de prueba al respecto, en cumplimiento del fallo de la tutela de la juez Graciela Urbina Guerrero, del juzgado segundo laboral del circuito de Santa Marta, quien me exige retractarme.